Se trata de hacer un robot quirúrgico que ayude a hacer algunas técnicas concretas, como fresar hueso, etc. Me gustaría que la defensoría se conociera, pero que no se utilizara. Y es que tengamos un sistema de normativa que a la hora de aplicarlo lo hagamos también, que no haga falta recurrir al defensor. Es un material que está pensado para la docencia, es decir, que los estudiantes y las estudiantes podrán descargarse el material como cuadernillos de trabajo, pero luego también tenemos un material también para el profesorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!